Gol de Belgrano de Córdoba, se promulga la ley del ex y sin ninguna reunión, sin ninguna convocatoria en ninguna plaza la ley se promulga señores, gol de Belgrano, lo hizo Matías Jiménez, Belgrano le gana a San Lorenzo 1 a 0 sobre los 10 minutos de partido. Una pelota que le cortaron al colombiano, cuando fue a fondo Belgrano lastimó así, parece que domina, le queda Matías Jiménez que mete un zurdazo.